La decisión del Gobierno Nacional, encabezado por Javier Milei, de quitar el subsidio al transporte público de pasajeros, se transforma en forma automática en un aumento drástico del valor del boleto. En Río Negro, esa suba se frenó por la propia intervención del gobernador, que ante la novedad reafirmó el compromiso de la provincia de afrontar los pagos durante todo 2024. Pero el panorama es complejo, es que ante la derrota legislativa que sufrió el Gobierno Nacional con la denominada Ley Ómnibus, se intensifica la quita de aportes a las provincias y los municipios. La situación alarma a los mandatarios comunales. La tomo con mucha preocupación y con mucho enojo también, porque la verdad que es una decisión, primero, totalmente inconsulta. Ningún intendente ni ningún gobernador fue parte de esta decisión. Creo que es una decisión totalmente vinculada al comportamiento político que tuvo el Congreso, evidentemente. Lo que sucede es que es una decisión que no afecta a los intendentes personalmente o a los gobernadores personalmente. Afecta directamente a toda la comunidad y a toda la ciudadanía en general. Al estudiante, al enfermero, al laburante. Entonces me parece que es una decisión que a nuestro modo de ver es muy, pero muy equivocada. Y me parece que el comportamiento que estamos teniendo tanto nosotros en Viedma como muchos intendentes de distintas ciudades de la República Argentina es alzar la voz, hacernos escuchar y tratar de que el Gobierno Nacional entienda de que esta decisión atenta, pero de una manera muy, pero muy grave, los intereses y el comportamiento de la ciudadanía a nivel general en cada ciudad que tiene el sistema de transporte público de pasajeros. Así que lo vemos con mucha preocupación. Al igual que Viedma, otros municipios salieron públicamente a defender el federalismo ante el avance de los recortes impulsados por el Gobierno Nacional. Es el caso de Rodrigo Buteler en Chipoleti, quien se sumó a los cuestionamientos y defendió la inversión para mejorar la calidad del servicio del transporte público. Nosotros tenemos un problema estructural que nos obligaba nosotros como municipalidad a hacer un llamado a licitación para que se presenten las empresas y que tengamos un contrato que hoy no tenemos con una empresa que nos dé previsibilidad a la empresa para que haga las inversiones de compra de colectivos y a nosotros una previsibilidad económica. No lo hicimos hasta ahora porque nos faltaba ver cuál era la definición del Gobierno Nacional con respecto a los subsidios. Lamentablemente la definición fue quitar los subsidios nacionales. Por suerte, por otro lado, el Gobierno Provincial, el Gobernador ayer anunciaba que los subsidios provinciales van a seguir estando. Bueno, tenemos que ver esa ecuación económica y financiera que tiene hoy el país y nuestra ciudad para ver de qué manera empezamos a trabajar un pliego de licitación. Obviamente hoy es difícil pensarlo porque todavía no tenemos una previsibilidad económica en el país que nos permita pensar en licitar un transporte porque no sabemos cuánto va a ser la inflación y cuánto va a subir el combustible. Pero si ese es el camino al que queremos llegar y de a poquito vamos teniendo claridad en algunos conceptos, la provincia continúa pagando el subsidio, Nación no lo paga más, nosotros vamos a continuar ese proceso. Hay que ver cómo impacta eso en el boleto porque nosotros decimos que la quita del subsidio nacional el problema que tiene no es la provincia o la municipalidad, el problema lo tiene el usuario. O sea, naturalmente lo que no se paga en subsidio va a ser trasladado al boleto. Bueno, hay que ver cuál es el punto de equilibrio en el precio del boleto para saber cómo encaramos un proceso licitatorio. Y ahora está aumentando a prácticamente 450 pesos en estos días, estamos evaluando eso y va a seguir aumentando porque el combustible aumenta y ahora sin el subsidio nacional lógicamente que todos los municipios nos va a pasar exactamente lo mismo. Lo hablo mucho con el intendente de Neuquén, con Vareno Gaido, lo hablo mucho con el resto de los intendentes rionegrinos como es Roca, Viedma y Bariloche que también tienen servicio concesionado y estamos todos con el mismo problema. Lo de ayer fue obviamente un mal de agua fría porque nosotros teníamos una expectativa de que el subsidio nacional podía continuar y eso alivianaba el bolsillo de los trabajadores, en este caso cipoleños. Bueno, eso nos sucedió. Veremos cómo nos reconstruimos o nos reordenamos para ver cuál es el boleto, cuál es el costo del boleto en función de poder ordenar el transporte público que Cipolletti vuelva a tener un transporte público de calidad. Va a ser una situación difícil, muy difícil, compleja. Primero porque Bariloche, la geografía de Bariloche es una geografía distinta. No hay empresas que quieran venir a trabajar. Y después los costos, los costos operativos. Nosotros estamos hoy subsidiando a la empresa casi en un 70% entre el subsidio nacional, provincial y el local. Nosotros estamos pagando como sociedad 200 millones de pesos todos los meses para el transporte. Y yo siempre digo esto, ¿no? Con 200 millones de pesos podemos hacer 150 cuadras por mes de asfalto. Entonces, creo que vamos a tener que barajar y dar de vuelta en un montón de cosas. Vamos a tener que todos aportar un poco. No puede ser que el 60, 65% de la gente que suba al colectivo no pague. Todo el mundo va a tener que ser solidario y pagar un poco. Vamos a ver en qué lugar quedan las tarifas. El apoyo de la provincia para que no se dispare el boleto resultó clave. Pero, ¿hasta qué punto podrá compensar Río Negro la quita de fondos nacionales en servicios esenciales? Yo creo que el gobierno nacional se equivoca en algo, digamos. Cuando produce estas medidas de revancha y estas medidas de ataque o de privación de recursos al interior del país, al país federal, no es que está castigando a Belkinés, o a Rolo Figueroa, a Nacho Torres, o a Yerllora, o a Cornejo, o a Frigerio, o a Kicillof, en realidad perjudica a la gente, a las vecinas y a los vecinos. Porque privar a Río Negro del subsidio al transporte público de los pasajeros, lo único que va a llevar es a una baja de calidad de servicio o a un boleto más caro. Con lo cual, lo que estamos viendo es un perjuicio hacia el vecino o hacia la vecina. Privar a Río Negro del Fondo Incentivo Docente, o de la conectividad nacional, o de todos los otros aportes nacionales que hay dentro del sistema educativo, es o que chicos se queden sin algo que estaban recibiendo, o el perjuicio a los docentes de la privación de una parte de su sueldo que estaba pagada por nación. Es decir, ninguna de estas medidas tiene como único destinatario el gobernador o el Estado provincial. Puede ser que sea una bronca con el gobernador y sus diputados nacionales, los senadores, puede ser que sea una bronca con la provincia, pero el perjudicado, más tarde o más temprano, es el ciudadano, el vecino, la vecina o el trabajador.